El Transamérica Executive de Advance es un establecimiento de cuatro estrellas que ocupa un edificio, con encanto situado en el barrio de Jardines, a dos calles de la estación de metro de Consola Sao. Dispone de suites amplias con cama doble, baño privado y zona de cocina con minibar y microondas. El Transamérica Executive de Advance cuenta con piscina, pequeña y gimnasio. El restaurante Casa Bonina sirve desayunos, almuerzos y cenas. El desayuno incluye embutidos, fruta y pan. Durante la cena se preparan platos informales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.